ZR Producciones, Guille y Charly Saludamos a la gente de Cañuelas, Hierro el Gigante Arriba vamos, la familia López Sango contento cantando, Guaracha con mi guitarra Porque esta noche los changos y las chinitas se van de parra Quiero cantarles canciones desde mi agrupación escala Vamos arriba a las palmas, que esta noche es una fiesta Guaracha, Guaracha, Guaracha ven y pago Guaracha, Guaracha, una alegría de mi Santiago En especial para usted, Dora Lazaro Y Victoria, de Laura Rolón ¡Aguante! Carlos Ocampo, Marcelo y Sonia ¡Vamos! Hoy le canto yo Raquel, de Santiago, Catamarca, ¡Ampacango! No puedo vivir, si no está aquí conmigo No puedo seguir, si me falta tu cariño Querida mamá, la noche que paso llorando Porque ya no está, quisiera volar Y sacarla del cielo infinito y el reto que está Quisiera volver al pasado y ser feliz Pero ya lo sé, que no puede ser así Me pongo a llorar, por tanto cariño y tanta dulzura Que al cielo se fue, querida mamá Me faltan sus besos, me faltan su abrazo Me falta usted, querida mamá Y querida, la gente de Tucumán La familia de mi amigo Franco y Hugo Tavera Cardi, Ferías y Greca, los hermanos Hoy yo le quiero cantar A mi provincia natal Mi bonito guarachón A la tierra de mi amor Que hermoso cañaveral De los cerrón y que hablar Un paisaje sin igual De mi querido Tucumán ¡Avante Tucumán! Esta noche cantaré Capri del Valle, Quilme y Amaicha Gato, Natur, Dulé y Timocas El ranchillo, Tierra, Teja Cantaré Esta noche pasaré Y cantaré Allá en los raros José Ruiz Pasaré Por fin jamás Y volveré A la Florida ¡Oso, Pereira! ¡Sí, señor! A tu pasión A tu pasión